Marcos 8, 34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es una invitación que Jesús nos hace a todos los creyentes y es muy clara, pero en el verso 31, de este mismo capítulo 8, Jesús dijo, era necesario que Él muera, o sea, era necesario que Él muera, dijo el Señor Jesús en el versículo 34, pero en el versículo 31, pero en el 34, si usted tiene su Biblia abierta, de manera explícita, dice también que era necesario que también mueran sus seguidores. Escuchen, primero Él dijo, es necesario que yo vaya a ser crucificado, por decirlo así, parafraseando, pero luego dice, el que quiere venir en pos de mí, seguidor, el que me sigue, niegues a sí mismo, vamos a analizar estas palabras, tome su cruz y sígame. O sea que, su mandamiento fue ese, cada día tomar la cruz, caso contrario, si alguien no iba a la cruz, no le seguía, con la cruz a cuestas, entonces no era digno de Él y no podría ser su discípulo. Yo puedo ser creyente evangélico, creyente católico, creyente de la religión que vos quieras, puedo asistir a una iglesia normalmente, puedo ser un pastor, como yo lo soy, y me analizo y digo, soy un seguidor de Cristo, ¿cómo sé que soy un genuino seguidor de Cristo? ¿Pertenezco a toda la iglesia correcta? ¿Tengo la doctrina correcta? Son cosas importantes, pero fundamentalmente, soy un seguidor de Cristo porque llevo mi cruz y le sigo. Yo soy una persona yendo también a la cruz con Él. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar de una manera que lo va a entender el erudito bíblico y aquel que por primera vez nos ha sintonizado. De alguna manera, todos los cristianos estamos identificados con dos personajes bíblicos. Simón de Sirene y Barrabás. ¿Quiénes fueron estos personajes? Barrabás fue un hombre que se salvó de la cruz porque él era el ladrón que tenía que ser crucificado, pero los judíos habían dicho, los fariseos, los saduceos, que le pongan a Jesús y a Barrabás para que el pueblo elija, era una costumbre que tenían, como hoy en día hay el indulto presidencial cada Navidad, ahí también en esa época, el pueblo podía elegir entre uno u otro reo. Le ponen a Jesús con Barrabás, el pueblo neciamente dice que crucifiquen a Jesús. Barrabás, que era responsable, que era culpable, que era un asesino, un criminal, un ladrón, un sedicioso, se salva de ir a la cruz. Nos representa, porque nosotros somos aquellos que tendríamos que ir a la cruz por nuestros pecados, éramos los justamente condenados, pero Cristo tomó nuestro lugar. Pero también somos a la vez un Simón de Sirene. ¿Quién es Simón de Sirene? Era aquel personaje que estaba cerca de Cristo cuando él iba camino al Calvario, como muchos curiosos más, y unos soldados romanos le obligaron a ayudar a Jesús a que lleve la cruz, porque si no, con lo maltrecho que estaba, no llegaría hasta el Gólgota. Entonces Simón de Sirene carga la cruz con Jesús y van caminando un trecho hasta el Gólgota. Entonces, de alguna medida o de alguna manera, Barrabás nos habla de nuestra salvación, y Simón de Sirene de nuestra condición. Escuchen, por favor, gente en su casa, hermanos, acá presente. Barrabás nos habla de nuestra salvación, porque para mí es importante, hermanos, porque ustedes son el liderazgo de la iglesia y de una manera también quería impartir esta enseñanza nuestra y bíblica. Barrabás nos representa, hermanos, en nuestra salvación. Pero Simón de Sirene en nuestra condición. Hemos sido salvados, pero la condición, el estado en el cual yo me encuentro hoy en este mundo, es como un hombre o una mujer cargando mi cruz, negándome a mí mismo. De hecho, en alguna mayor medida, todos lo hemos hecho y siguiéndole al Señor. Es nuestro estilo de vida como creyentes. Ustedes también, cualquier creyente, no solamente liderazgo en la iglesia. Y todo condenado a la crucifixión, en aquella época, era obligado a cargar su cruz hasta su ejecución. Es por eso que en Juan 19 y 17 dicen de Jesús, cargando la cruz fue hasta el lugar llamado la calavera. Por lo tanto, tomar nuestra cruz, ¿qué significa? Ponerse en una posición de una persona condenada camino a la ejecución. Nos suena muy alentador, pero quiero que escuchen todo el mensaje, porque a todo esto le vamos a poner un equilibrio. Porque también el propósito máximo del hombre para la Biblia es gozarse plenamente en su Creador y ser feliz con Él. No es sufrimiento, pero en esta vida nosotros, por nuestra condición caída, estamos caminando en una manera, de alguna manera espiritualmente real, pero físicamente figurativa, estamos caminando con nuestra cruz a cuesta en un lugar de ejecución. ¿Ejecución de qué? ¿De quién? Nuestra cruz, nosotros. Porque nuestra cruz no es nuestra situación. Nuestra cruz no es nuestro esposo o nuestra esposa. Nuestra cruz no es una persona que no le queremos. Nuestra cruz no es un problema salud que tenemos. La cruz es la muerte del yo. Nosotros somos nuestra propia cruz. Nuestra pasión es caída. Y es más que más que menos experimentado eso. Lo que Pablo dijo en Romanos 7. Lo que quiero hacer no hago y lo que quiero hacer eso hago. ¿Cuántas veces he dicho, ya no voy a reaccionar mal ante una situación que se me presente? Se me presenta la situación y hago exactamente lo que no quería hacer. Y lo que no quería hacer, reaccionar mal, es lo que hago. Y lo que quería hacer, tener templanza y no reaccionar mal, eso no hago. Entonces estoy demostrando que estoy en una naturaleza caída. Y a eso tengo que morir. La autonegación. Porque Jesús estaba mostrándonos con esta gráfica imagen lo que piden nosotros, los que queremos seguirlo. Y de hecho es el título también de nuestra prédica. La autonegación. La autonegación. Ahora, la autonegación no es solo negarse placeres carnales o vanidades o codicias egoístas o pecaminosas, sino que básicamente la autonegación, gente linda, escuchen, la autonegación básicamente, repito, no es no voy a comprar ese auto que tanto quiero pudiendo hacerlo. No voy a ponerme esa ropa que tanto quiero pudiendo hacerlo. No, la autonegación es esto. No es tampoco pegarse a uno mismo o hacer largos ayunos hasta casi morirnos porque nos estamos autosacrificando, autonegando. No, la autonegación es mucho más profundo. Es no seguir nuestro propio camino. Eso significa. Yo lo hice eso. Yo toda mi vida quería ser comerciante, quería ganar plata, quería tener varios locales comerciales, quería apoyar la obra a un buen pastor serio, apoyarle económicamente, pero yo ser un empresario que no tenga que estar bajo la presión del liderazgo. Ese era mi camino y me tomó un buen periodo de tiempo y ya lo he contado varias veces en esta iglesia, cómo fue el proceso en el cual el Señor me quitó de todo ello y me puso a mí como pastor de una iglesia. Cosa que créanme, yo jamás hubiera querido en mi vida anterior, no me refiero a una vida de otra época, sino que en una vida antes del servicio. Claro, hoy lo abrazo con gozo porque una bendición, el Señor renovó mi mente, pero no era mi plan. Entonces, en esa medida también a lo mejor nos preguntamos, Señor, yo quiero hacer esto, ¿por qué querés que vos hagas? Y hoy en día incluso, acá está el presbisterio. ¿Cuántas veces hemos dicho, esto queremos hacer, pero vamos a orar a ver si es lo que Dios quiere que hagamos? A veces nos pica todo que queremos hacer algo para el Señor, pero oramos para ver si no es nuestra voluntad nomás, si no es vanidad nomás, si no es algo que siempre está disfrazado sutilmente de orgullo, lo que fuera, si es o no la voluntad de Dios. Así vive un cristiano. Aún para las cosas buenas, uno tiene que decir, Señor, esto es lo que vos querés que hagamos. Ahora, la autonegación tampoco significa no disfrutar de la vida, no significa no disfrutar del amor, no significa no disfrutar de todo aquello que Dios nos da para que nos gocemos. Como la Biblia nos dice, que gocemos de todo el fruto de nuestro trabajo, gozamos una buena comida, gozamos la compañía de los amigos, gozamos el amor de pareja, si es que lo tenemos, gozamos el amor de nuestros hijos, gozamos crecer como profesionales, gozamos conocer, aprender, leer, recorrer el mundo, gozamos un buen tiempo de caminata o de un cuerpo saludable, gozamos, claro que sí, Dios nos dice que no. Reitero, básicamente lo que significa negarse a lo mismo es volverse de la idolatría del egocentrismo, lo cual es un Dios en minúscula y un ídolo en el mundo. Volverse de la idolatría del egocentrismo. Es un llamado a la negación personal, cada uno tome su cruz. Estoy justamente crucificado con Cristo, dijo Pablo en otro momento, y la negación no solamente nuestra, escúcheme pastores queridos, no solamente la negación nuestra personal, sino también la negación comunitaria. Y esto le digo a todos los hermanos de la iglesia más que vencedores, y es toda la iglesia, no importa, porque esto es un principio bíblico. Dios nos llama también a negarnos comunitariamente como creyentes, porque dice Romano 6.2, hemos muerto al delito y pecado. La iglesia corporativamente ha muerto a su delito y pecado. La iglesia corporativamente es un cuerpo colegiado de hombres y mujeres que se ha negado a sí mismo para seguirle a Cristo. La iglesia está llamada a servir, está llamada a negarse a sí misma y a negarse también corporativamente. Y de hecho es lo que estamos haciendo en este tiempo. La iglesia ha sido más influyente que nunca, no cuando estaba en la televisión o cuando estaba en los grandes estadios, lo cual tampoco está mal, ¿verdad? La iglesia ha sido influyente cuando amó, cuando sirvió y cuando practicó la longanimidad. ¿Qué es lo que estamos practicando todos hoy en día? ¿Qué es la longanimidad? La capacidad de soportar por un largo periodo de tiempo una situación adversa. Esa es la cruz. La gente no moría en la cruz a la media hora de haberle colgado. Estaba preparada la cruz para que sufra y muera lentamente. Eso es lo físico. Pero nosotros, como creyentes, tenemos que tener longanimidad. Hay gente que me dice, pastor, tengo un problema económico, estoy deprimido, tengo un problema de pareja, voy a tirar la toalla, mi fe está decayendo, ya no me llama a congregar porque ya ante todo lo que estoy viviendo, mis problemas de salud, que esto, que aquello, no puedo continuar. Sin embargo, el Señor nos llama a la longanimidad. Y vas a caminar un día a la vez, no te queda otra. Y vas a caminar un día a la vez diciendo, hoy es el día que hizo el Señor para gozarme en Él a pesar de lo que estoy pasando. Hablo de gente que está enferma. Hablo de gente que nos está viendo en los hospitales. Hablo de gente que está en la cárcel injustamente. Hablo de gente que perdió su trabajo. No estoy hablando a un joven que nos puede ir a bailar. No, estoy hablando cosas grosas. Y a ellos el Señor le llama y le dice, fuerza, tengan longanimidad, tengan la capacidad de soportar la situación. Pablo tuvo esto en mente cuando escribió en Gálatas 5.24 que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. Y cuando a Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento, él respondió, amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero analizar junto a ustedes esto, porque siempre hay lo único que aprender. Él lo dijo, como muchos oyen, porque uno dice una cosa, así es la comunicación, y el otro oye otra cosa, ¿verdad? Así que en andén las parejas suelen haber de repente ese tipo de comunicación, ¿verdad? Estás linda, estoy linda, mi amor, te dice, y se te pone enfrente. Y vos le decís, sí, mi amor, estás linda. Como siempre, ah, como siempre, te dice la otra. No viste mi nuevo teñido, bueno, le quise piropear, pero entendí otra cosa que no me di cuenta del cambio que hizo, por ejemplo, ¿verdad? Me pasa toda la hora, sé que a usted no le pasa regularmente, pero a mí sí. Así también es la comunicación a veces con la gente. Jesús dijo, escuchen lo que Jesús dijo, hermano, y dígame si no es así. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué escuchó la gente? Amará al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que yo tengo que tener amor propio, porque es como a ti mismo. Entonces el Señor me llama a amarme a mí mismo. Ahora, miremos esto. Él nos dijo, amar a tu Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Él dijo, amar a los demás como a ti mismo. ¿Y dónde está la diferencia, me dirás? Te lo explico. Él lo que dijo fue sencillamente que, así como por regla general una persona se valora a sí misma, no le gusta ser humillada, quiere cuidar su abrigo, su comida, su bebida, su techo, sus provisiones, sus necesidades básicas, así como a nosotros nos preocupa tener techo, salud, amor, aceptación y otras cosas más, así también debemos de buscar de nuestros prójimos que tengan como nosotros, así como nosotros queremos. Que mi prójimo también se sienta aceptado, que mi prójimo también se sienta amado. Y si nos tiene que comer, que yo le extienda mi brazo en misericordia. Si nos tiene donde dormir, que yo le pueda prestar mi hogar. A mí me ha tocado eso, ¿verdad? Una vez una persona drogada, un testimonio con mi esposa, borracha, nos tocó el timbre a la, no sé, la una de la mañana. Yo salía asustado y era una persona drogada y borracha. Y cuando abro así las puertas, si antes pensé que me podían asaltar y todo, me dice, señor, no tenés un lugar donde dormir. Le metí en mi quincho. Y después volvió a aparecer, ¿verdad? Y me pidió dormir de vuelta con un frío tremendo. Y yo le dije a Liden, yo no le puedo meter a mi quincho. Hace un frío que pela. Pero tenemos hijos pequeños, está drogado y borracho. Yo no puedo ir, ¿dónde? Y ¿sabe qué hicimos con mi esposa? Le bajamos a todos nuestros niños abajo a dormir con nosotros. Y a él le pusimos en una pieza solo para que duerma. Estamos llamados a eso. A caminar una milla de más. El amor propio, tal como el mundo lo concibe, no es lo que Jesús se refirió. No es lo que Jesús se refirió. El amor propio. ¿Por qué? Porque lingüísticamente hablando, escuchen, lingüísticamente hablando, amor para Jesús, cuando dice amor, está diciendo agapao, agapao. El amor agape significa autosacrificio en el servicio de los demás. Dios tuvo un amor agape porque él murió en nuestro lugar. Entonces, se autosacrificó por amor a nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? El amor del que Jesús habla no puede ser dirigido hacia nosotros mismos. Sin embargo, el amor a uno mismo la Biblia lo define como pecado. Amor a uno mismo. Lutero, ¿qué dijo? El pecado consiste en estar encorvado hacia uno mismo. El pecado es que yo, Emilio, por decirlo de alguna manera, salgo de mí mismo para dar una media vuelta y encorvarme a mí mismo. Yo quiero mi necesidad cubrir primero que nada. Y de las cosas sencillas, como por ejemplo, al llegar en un lugar que un creyente sea el que sirva, el que lave los platos, el que voluntariamente se ofrezca para ceder el asiento a otras personas, desde esas cosas sencillas hasta cosas mucho más delicadas. Mi amigo Omar Heidel, por ejemplo, una vez que está acá presente, teníamos un amigo en común, muy enfermo, a quien también él apreció mucho. Y este amigo justo estaba a punto de partir cuando él estaba en sus vacaciones. Y se tomó. Vino a vuelta a Asunción para estar esa última hora o días con ese amigo que estaba a punto de morir, que era un amigo a quien nosotros le apoyamos. ¿Qué significa eso? Sacrifico cosas de mí para darla a otro. Salgo de mi comodidad para darla a otro. Así no podemos nosotros fracasar. Pablo habla de que uno de los pecados característicos del hombre, justamente del hombre en los últimos tiempos, era esto. El amor a sí mismo. ¿Serán qué cosa? Dice, amadores de sí mismo. Segunda Corintios, capítulo 3, 1 al 5. El amor del hombre caído está orientado hacia sí mismo, no hacia Dios. Así es fácil. Todos, si meditamos, somos así. Pero ¿cuál es el equilibrio? Porque hasta ahora, bueno, pastor, más o menos me estás pidiendo que sea un, no sé, un hombre o una mujer que viva luego latigándome por la calle, en ayunos largos y difíciles, o caminando solo por el desierto. No, no dije nada de eso. Pero por ahí, si alguien entendió mal o no entendió lo suficiente, necesito poner el equilibrio en la palabra de Dios. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo evitar los extremos del amor propio del cual hablé y el desprecio hacia uno mismo? Que tampoco Cristo habló jamás. El que yo, por ejemplo, no, yo soy una basura, soy un gusano tirado en el piso al cual me merezco que todo el mundo me pise. No, no. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo evitar la autovaloración exagerada y la desvalorización baja? Pablo dijo en Romanos 12, 3, la fórmula. Y es tan sencilla. Dijo, cada uno piense de sí con cordura. Cada uno piense de sí con cordura. Entonces, cuando yo pienso de mí, voy a ponerme yo como ejemplo con cordura, yo digo, Emilio Agüero, un hombre de muchos talentos, muchos dones, tiene muchas capacidades dotadas por Dios. Sí, ha hecho también lindas cosas, pero también ha sido un gran egoísta muchas veces. Ha pecado terriblemente. Le ha hecho sufrir a gente que ama. Ha decepcionado a muchos por puro egoísmo. Porque todo pecado es egoísmo. Todo pecado es la búsqueda de satisfacer mi autoestima, mi placer, mi necesidad antes que los demás. Entonces, yo no soy un gusano a quien hay que pisar, pero tampoco soy un ángel puro a quien hay que adorar. Entonces, con esa sola palabra, Pablo ya nos ubica en la perspectiva correcta para tener un concepto correcto de sí mismo. Ahora, la respuesta más profunda y espiritual de cómo encontrar un equilibrio es nuevamente la cruz. Porque primero hablé de la cruz, porque la cruz nos llama a la negación, como he hablado, ¿verdad? Tome su cruz cada día, sígame, el autosacrificio, la autonegación, etc. ¿Verdad? Pero por otro lado, al mismo tiempo, la cruz nos llama a la autoafirmación. La cruz nos llama a la valoración de lo que yo soy como persona. ¿Cómo es esto? Esa misma cruz que nos humilla, que he expuesto recién, y nos despoja de todo egoísmo, que nos desnuda y nos expone. Porque cuando la vara recta se pone al lado de la vara curva, es más notoria que esa vara, esta curva y no es recta. Si yo estoy al lado de un delincuente, yo hasta parecería buena persona. Por eso la gente dice, yo no soy tan malo como fulano y se compara con Hitler. No. Cuando yo estoy al lado de un delincuente, me considero mejor que él. Pero cuando yo estoy al lado de una persona absolutamente elevada, posiblemente hasta me dé vergüenza a mí mismo estar al lado de esa persona. Entonces la cruz nos hace lo mismo. Por un lado nos humilla, nos desnuda, nos expone, pero por otro lado nos exalta y nos honra. ¿Por qué? Porque ella, la cruz, habla del amor de Dios sobre nosotros y el valor de rescate que hemos tenido. Estábamos muertos en delito y pecado y él vino y pagó un precio por nosotros. Esta es una parte profunda de la teología, pero lo voy a hacer de manera sencilla como una vez me explicaron. Si yo le pido, por ejemplo, a alguien, préstame tu reloj porque quiero ir a una fiesta y ese reloj vale 20 mil dólares y es de oro. Y me da el reloj y yo me voy y uso, pero se me cae y se me pierde. ¿Qué le digo a la persona a quien le pedí prestado? Te compro uno igualito, parece oro, pero en el mercado voy a conseguir por 500 dólares. Yo estoy compensando, no estoy compensando. Tendría que, si voy a compensar, comprar un reloj de 20 mil dólares y darle. Pero no es solamente eso, porque a lo mejor digo, bueno, mira, hice un esfuerzo, compré por 20 mil dólares el reloj y te lo devuelvo porque el tuyo perdí. Pero te dice, pero vos sabes que ese era de mi tátara, abuelo y fue heredando. Tiene un valor sentimental. Ahí ya no hay más precios. El Señor dijo, ¿qué daré por rescate al hombre? Yo mismo me voy a dar a través de Cristo en sacrificio. Eso nos da un valor enorme, enorme. Ahora, el precio del rescate de Dios nos habla de nuestro valor. El precio que pagó fue alto, por lo tanto, el valor de aquello que compró también es alto. Y para la Biblia, el ser humano es imagen y semejanza de Dios, exaltado por encima de todo lo creado. De hecho, Jesús mismo dijo que los planetas, las plantas y los animales no se igualan a nosotros, porque ahora también hay ideología y filosofía de que el hombre no es más que una cucaracha, porque ambos tienen vida y porque ambos tienen conexiones neuronales que nos hacen sentir dolor o placer y ya no nos diferencia del animal. No, para Dios, para la comisión bíblica, para Cristo, Él dijo claramente que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó todo, era bueno, pero cuando nos creó a nosotros dijo, era muy bueno. Y Jesús dice en el sermón del monte, al comparar al ser humano con los demás seres creados, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves y las bestias? Ahí claramente la respuesta es sí, los seres humanos valemos mucho más que una gallina, que un camello, que un caballo, que un león, que una montaña. Una vida humana vale más que todo el oro del mundo. Pero, la autoafirmación y el valor intrínseco del ser humano ya está sellado con la declaración divina de que somos imagen y semejanza de Él, somos hijos de Dios por la fe en Cristo, o sea, por la fe en su sacrificio en la cruz que hoy estamos recordando y por el pago que hizo por el rescate de nuestras almas. Entonces, la cruz es una gran paradoja. Por un lado nos humilla, por otro nos exalta. Por un lado nos desnuda, por otro nos viste. Por un lado nos condena, por otro nos salva. Y quiero terminar este tiempo con la frase de un gran hombre de Dios llamado William Temple. Él dijo, lo que yo valgo es lo que valgo para Dios. y ese valor es maravillosamente grande porque Cristo murió por mí. Lo que yo valgo, valgo para Dios. Tu precio no es lo que la gente diga, no es tu experiencia pasada, tu valor no es lo que opinen de vos, gente a quienes le decepcionaste, tu valor es lo que Dios diga de vos. Y no sé en qué miseria está, me viene en mente que alguien en la cárcel está escuchando esto. y yo no sé si estás en la cárcel, no sé por qué me viene en mente en un pabellón y a lo mejor es algo profético que el Señor puso por eso lo nombro puntualmente y veo a alguien en la cárcel diciendo yo soy todo lo que merece estar acá y yo te digo oye a vos en el nombre de Jesús y tomalo con fe que es para vos, vos valés lo que Dios dijo que valés, no lo que has hecho ni las circunstancias que viviste ni tus errores ni las personas a quienes lastimaste. Y tómalo en fe porque no me extrañaría que todo esto sea exclusivo y solamente para la salvación de tu alma. Pero pudiera haber también otras personas que no, que a lo mejor están sentados en una silla en una casa lujosa y dicen yo soy un gran empresario, soy un gran líder, soy una personalidad, soy un gran padre, esa prensa no fue para mí. Sí, porque también sos pecador, porque también necesitas a Cristo y porque aún así con toda tu gloria humana y con toda tu virtud humana si no tienes a Cristo te perderás porque solamente el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida dijo el Señor. Yo quisiera ahora orar para llevarle en fe a través de esta oración a aquellos que están escuchando este mensaje. Mientras el grupo pasa yo voy a pedir que las personas están en la casa o esa persona que está en esa cárcel o en un hospital o cualquier circunstancia que te toque si dijiste esto fue para mí yo quiero orar contigo y si lo haces con un corazón sincero y con fe el Señor va a entrar en tu corazón será el Señor de tu vida y será salvo por la fe en Cristo. Inclinemos nuestros rostros Padre Santo yo te doy gracia en el nombre de Jesús porque has sido bueno Señor y para siempre es tu misericordia. Quiero poner delante de ti Señor Dios estas personas que ahora van a orar y quiero que repitas conmigo y digas Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que he pecado reconociendo que he decepcionado que he sido rebelde y te pido perdón y con tu sangre derramada en la cruz limpia mis pecados te abro la puerta de mi corazón Señor para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida renuncia a Satanás y a sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad en el nombre de Jesús Amén y Amén la Cámara de 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 la